Para alguno que otro despistado que no tiene ni la menor idea de quién es Juan Rulfo, aquí van unos cuantos rápidos datos duros. Escritor mexicano nacido en Jalisco, perteneciente a la generación del 52, autor de la novela Pedro Páramo, considerada unánimamente por la crítica una de las obras maestras de la literatura latinoamericana y de una colección de cuentos titulada El Llano en Llamas. Sí, creo que aquí todos tienden a aparecer y a desaparecer en este pueblo. San Gabriel, tierra en la que creció Juan Rulfo, se presentó como sacada directamente de Pedro Páramo para hacer nuestra primera parada. Después de un mareo muy fuerte que tuve para poder llegar aquí a San Gabriel, en el momento que pisé este pueblo me di cuenta de que su belleza puede ser fuente de inspiración para muchas historias. Dicen que soy el director, pero en realidad soy encargado, porque como no hay actividades, ¿qué es lo que dirijo? Nada. Don Enrique Trujillo, nacido en San Gabriel, es toda una leyenda por estos lados, ya que si cualquier san gabrileño cree tener un secreto, error. Don Enrique lo sabe todo. El tiempo que me quedo libre lo dedico al archivo histórico del ayuntamiento. Me hicieron el favor de traerlo aquí. Me está sirviendo mucho para investigar una parte de la historia antigua del pueblo. Y la novela pues inicia sobre un hijo que, Juan Preciados, es el nombre de este personaje, que va a buscarlo. Va a buscarlo para reclamarle todo lo que le hizo a su mamá. Pero se encuentra con que el personaje Pedro Páramo ya murió. ¡Gracias!